Bueno, de una fuente que no puedo revelar, el día de ayer se me ha informado que don Medardo Sequeira está siendo objeto de golpizas y torturas. Aparentemente se encuentra en el sistema penitenciario. Consideramos nosotros que de alguna manera se mantiene el concepto de desaparición forzada porque aparentemente lo están moviendo al chipote, al centro penitenciario, a distintos lugares. No ha tenido contacto con los familiares, ha habido dificultad para hacer su situación de salud y ayer casualmente nos decían que la persona que le está infiriendo en este caso ese tipo de tortura es un señor de nombre Carlos el Chacal, contigo por el cual una persona ya llegada que conoce de la situación del centro penitenciario nos reveló dicha información. Ya está confirmado, así que él está ahí. Poderle decir, hay una situación de desaparición forzada, aparentemente lo están moviendo de un lugar a otro, al chipote, a veces al centro penitenciario. No hay un destino cierto, no hay un lugar fijo, a tal punto que los familiares no han podido contactarse con él. ¿En el caso del señor Pedro Mena? En el caso del señor Pedro Mena, la misma situación, es decir, a ambos le están dando el mismo tratamiento y no tenemos ahorita lugar fijo donde ellos lo tengan. No se sabe con certeza si lo tiene fijo en el chipote o lo tiene fijo en el penitenciario, aunque últimamente le dijeron al hermano, en este caso de don Edardo Mayrena, de que lo hayan trasladado al centro penitenciario de Tipitapa. También se dice que ellos no han podido tener acceso a sus abogados, a entrevistarse con sus abogados, mucho menos a tener visitas de su familia ni a recibir alimentos. No han tenido contacto alguno ni con los familiares ni con sus abogados. Lo que tuvimos como información es que el señor Henry Morales, el juez sexto distrito de audiencia, había realizado una audiencia sin defensa alguna, con la acusación del Ministerio Público de la Unidad contra el Crimen Organizado, en este caso quien elaboró fue Giscar Moraga, fiscal de dicha unidad, y únicamente, bueno, con la presencia del juez. Y la presencia en este caso fue de la guarda del sistema penitenciario. Se le impuso la prisión preventiva, y los delitos pues ya tenemos idea nosotros, que es por terrorismo, por el asesinato supuesto de los oficiales de policía, entre otros delitos que le están adjudicando. ¿Ustedes habían tramitado un habeas corpus? Se había tramitado un habeas corpus, pero hubo una situación ahí de que nos mantuvieron un poquito engañados, que mientras se le daba la esperanza a la familia de que le iban a resolver en el término de 24 horas, no se hizo así, sino que el segundo día en que se estaba realizando la audiencia, por la mañana, hasta la una de la tarde le iban a resolver, es decir, realizaron la audiencia antes de que se resolviera el recurso de exhibición personal. De hecho hay detención ilegal. Ahora, ¿cómo terminamos?